Un mensaje con el que busca congraciarse con las multitudes. Donald Trump se comprometió a suavizar las regulaciones bancarias en un encuentro de la industria de la construcción. Un ejecutivo va bastante lejos al explicar cómo la alta gerencia percibe que las regulaciones actuales impiden el despegue de nuevos proyectos de construcción. Este es el tipo de proceso que el gobierno de un estado federado lleva a cabo para autorizar una autopista. Son regulaciones federales, no estatales. O sea, que puede demorar entre 10 y 20 años y luego cuando votan tú pierdes. No es lo que ellos quieren. Una de las soluciones que propone Trump es anular la legislación que Obama introdujo en 2010 en respuesta a la crisis financiera. La ley Dodd-Frank apuntaba a aumentar la transparencia y la responsabilidad en el sector financiero. La ley Dodd-Frank es un ejemplo de lo que queremos cambiar ya. Daremos algunas sugerencias, incluso mucho más. Haremos cosas que serán muy positivas para el sector bancario, para que así los bancos puedan prestar dinero a la gente que lo requiera. A 10 años del estallido de la crisis financiera, los banqueros ya no son percibidos como una casta de malas personas. Pero para la gente común que aún padece las consecuencias, una ley pensada para beneficiar a Wall Street podría ser desalentadora.